Checolin Entonces lo que vamos a hacer es ir Al símbolo del sistema Yo en este caso ya lo tengo aquí en el escritorio como MS2 Y lo tengo configurado para pantalla completa Entonces Lo que quiero que vean es de que En mi PC, luego en C Luego en juegos Aquí tengo la carpeta de Wolf 3D Para ver donde está nuestro juego Yo tengo como Wolf 3D.exe El ejecutable Entonces vamos a dar clic yo en este caso en MS2 Pantalla Aquí tenemos la consola de comandos Aquí donde está la consola de comandos vamos a regresar A la carpeta base Nos vamos a regresar con CD Enter CD Enter Estamos en el director raíz C Aquí vamos a poner CD En mi caso es juegos Aquí está en C Y luego es otra vez CD Wolf 3D Ahí está Ahí estamos ya en la carpeta El ejecutable que yo tengo aquí es Wolf Está como Wolf Wolf 3D.exe Y en el ejecutable yo lo tengo como Wolf 3D.exe Entonces vamos a poner Si ustedes lo tienen de diferente forma van a poner el nombre Pero en vez del .exe vamos a poner un espacio Vamos a poner aquí espacio Guión medio Govers Así Govers Damos Enter Vemos que se abre ya el juego Y ahí está Bien aquí vamos a escoger nuevo juego El episodio 1 Vamos a darle la máxima dificultad Antes de cualquier cosa de pulsar cualquier tecla No vamos ni a disparar ni a movernos Vamos a pulsar la tecla Alt Shift Estas dos izquierdas Así Y vamos a pulsar también la de Retroceso Al hacerlo vean Aparece Debugging Keys Are Now Available Sale Pulsamos estas dos Y la de Retroceso Y aparece así Entonces para el modo Dios Vamos a pulsar Tab G Y vean God Mode On O sea el modo Dios ya está Listo Vamos a poner Tab Y Tab Y Y aparece en Free Items Ya nos aparece incluso la ametralladora acá Como podemos ver pulso el número 1 Aparece Cuchillo El 2 Pistola 3 ametralladora Pero el 4 Vean No aparece verdad Para tener el arma mayor vamos a poner la tecla M La I Y la L O sea 1000 Así al mismo tiempo vamos a pulsar las 3 Vean Tu tienes ahora 100% de vida 99% de municiones Y todas las llaves Ambas llaves La plateada O la dorada Y la plateada Muy bien A partir de aquí Vean ya aparece el arma mayor verdad Pero incluso vamos a usar ametralladora Bueno a partir de aquí pues ya Ya podemos avanzar incluso hasta con cuchillo Vamos a poder terminar el El juego Ahorita me va a ser un poco difícil con la mano Porque estoy Grabando al vuelo No lo cuento ahorita con un tripié Pero Bueno miren nada más es para Hacer el demo Para mi amigo Entonces aquí vamos Aquí estamos Aquí pues prácticamente son Por ahí estaba la llave Y vamos Entonces vean aquí Bueno incluso voy a dejar que me disparen Y van a ver que ya tenemos el modo Dios Vean Vean Vida 100% ¿Verdad? Pues de esta manera vamos a poder Terminar el juego Prácticamente sin Sin morir Aquí también aparece el arma mayor Pero ya la tenemos Ahora Una cosa importante amigos La munición pues no es infinita Como podemos ver Pero digamos Si se me acaba la munición Del arma mayor Y de la ametralladora Pulso otra vez 1000 O sea las teclas M La I Y la L O sea 1000 Volvemos a recargar munición al 100 O al 99 pues Pero nuestro score O sea nuestro record Se va a borrar a 0 Entonces ustedes saben si Tienen munición infinita Pero pues un record de 0 Ahorita yo llevo 600 Y así nos vamos a seguir Con una mano se me es muy difícil amigos Pero bueno Aquí nada más para el amigo Este juego pues también es muy Muy largo Así que voy a tratar nada más De poner lo importante Ahorita pues nada más Para manera de demostración De que efectivamente Tenemos el modo Dios Y todas las llaves Ay amigos Ya se me Se me fue el Como estoy disparando Con ratón Perdón Aunque así con una mano Si es difícil Estar grabando Espero que se vea Más o menos Vamos a usar el arma mayor También para espantarnos Un poquito Porque Ya se están pasando De listos Pero es mucho desperdiciar Así que Vean amigos Pues aquí vamos Vamos avanzando Vamos a ver aquí hemos llegado al final de la primera etapa amigos, ahí está, aquí vamos a grabar la partida F2, vamos a poner nivel 1, 2 verdad, que es la estación 2, aquí ya grabé amigos la partida, seguimos con modo DIOS, incluso si yo pongo TAB G, quito el modo DIOS, si vuelvo a poner TAB, acuérdense que es la tecla de TAB y la G aquí, vean, modo DIOS ON, y vean aquí voy a hacer la demostración, por ejemplo tengo el récord de 3000, verdad, y voy a disparar casi a cero, a ver para qué, ahorita van a entrar, vamos a hacer la grande para, también, ya tengo el 58 AD, bueno lo que quiero demostrarles es que, ahí la acabé, verdad, ya no hay balas, digamos, tengo el cuchillo, nada más, entonces voy a poner 1000, la tecla M, I, L, M, I, L, así juntas, así las 3000, vean, ya recargué, como podemos ver aquí, ya recargué 99 de balas, pero mi récord se fue a cero, verdad, entonces vean, ya tengo más, y así vamos a poner 1000, y vamos a recuperar la vida, pero como tengo el modo DIOS, pues, si no tuviera el modo DIOS, al hacer 1000, aparece 100% de vida, pero el récord si se va aquí a cero, entonces considerenlo, si no, pues, no pongan 1000, no recarguen, y, pues, nada más vayan usando cuchillo, la ametralladora menor, este, pistola, no sé, y ya dejan la, la, el arma mayor para los jefes, incluso los jefes los pueden matar con cuchillo, eh, también, pero tarda uno más, miren, ahorita voy a pausar aquí, y ya después, cuando esté con un jefe, ya les voy a grabar el resto, eh, bueno, ahorita continuamos, bien, amigos, vamos a continuar, ya estoy en el nivel 9 del primer mundo, así que vamos a matar al primer jefe, realmente aquí en el modo DIOS es muy fácil, así que, aquí tengo la arma mayor, pero van a ver que no, no la voy a necesitar mucho, ya que, en el modo DIOS, pues, sí, sí está muy fácil, vamos a ir acá, aquí en esta de aquí, y aquí ya ven que tenemos acceso a las curaciones, y a todos los cartuchos, y el arma, pero ya tenemos el arma mayor, tenemos, este, munición hasta el 99, así que, aquí casi no se nota muy bien el jefe, porque me dispara, y se ve todo en rojo, pero, pues, a ver si me deja tantito, ¡Grodenkart! Y ya está. Bueno, vamos a dispararle ya, ¿no? Y pues ahí está, jóvenes. Ya nos dio la llave. Y ya de aquí, pues, libres, amigos, del primer mundo. Ahí está, amigos. Como pueden ver, pues, ya hemos terminado con el primer. Así que con el primer jefe del primer mundo, así que vamos a ir grabando los finales de los otros, de los otros jefes, para que no se haga tan largo este video. Así que espero que os esté gustando Wolfenstein con Checolín. Continuamos. Bien, continuamos, amigos. Soy Checolín. Ahorita escogí el mundo 3, que ya es con el Führer, con el Hitler. Así que estoy en el nivel 1. Nada más voy a grabar el 1 y luego ya está el 9, donde vamos a enfrentar con Hitler. Así que vamos allá. Ya tenemos modo Dios. Aquí va a costar un poco de trabajo estar disparando y jugando, amigos, y grabando, porque... Vamos a agarrar todo el oro que podamos. Bueno, vamos acá. Vamos a agarrar todo el oro. Sí, como podemos ver, con el arma mayor, pues también es rápido, ¿verdad? No, pero... Es relativamente fácil así, ¿verdad? Pero es que la verdad a mí sí me gusta así modo Dios, porque sí está muy difícil en el modo normal. Bueno, pues ahí estamos completado el capítulo 1 del Führer, Hitler. Así que aquí voy a cortar y luego ya cuando esté en el nivel 9, vamos a acabar con Hitler, amigos. Continuamos, Checolín. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el mundo de fin del Hitler. Así que parte final de Hitler, entonces vamos a empezar. Es que sí se me hace un poco difícil disparar, porque como les digo... ¡Túñe! 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 ¿Recargamos arma, amigos? Muy bien, como ven ya, ahí vamos avanzando. Bien, aquí recargamos armas. Ahora sí, vamos a continuar. Aquí está, amigos. Con la mano no puedo, amigos, muy bien. Ahora sí, vamos a usar el arma mayor. Bien, amigos, aquí está el Hitler. Voy a dejar que me dispare un poco para que lo vean, pero ya está re feo. Vamos a recargar aquí pistola. Vamos a recargar munición y ahora sí. A ver, ¿dónde estás, amigo? Ya lo matamos, ¿no, amigos? ¿Vieron? Ahí está, amigos, concluido el nivel. Vamos a continuar con el último, que es el mundo 6, porque si no se va a hacer muy largo el video. Únicamente, acuérdense que nada más estamos aquí para un amigo. Aquí estábamos poniendo ahí el récord, ¿verdad? Y ahí está. Ahorita seguimos con el mundo 6 y el jefe final en el mundo 9. En el nivel 9, el jefe final. Ahorita nos vemos. Seguimos, seguimos, amigos, a mitad de camino. Ya estamos en el nivel 4 del mundo 6. Ahora que les quise aquí grabar esto, miren. ¿Lo conocen? Jejeje. Deja! Deja. 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 Vamos a la grande porque No entienden Así matan ellos por la espalda, ¿no? Ah, para que vean que es que no puedo aquí Estar grabando y disparando, amigos Pero bueno, nada más era un cachito del mundo 4 Para que no se confíen, miren aquí Antes de salir, luego hay un canijo Nivel 4, ahorita nos vemos en el nivel 9 del mundo 6 Para ya terminar el juego, ¿sale? Checolín Bien, amigos, pues vamos a finalizar El video de hoy Ya estoy en el nivel 9 del mundo 6 Ya con eso se termina Wolfenstein 3D Nada más que aquí me es difícil Estar grabando y Disparando, pero Nada más para que conozcan un poquito Sí, amigos, perdón que se ve así, pero es que estoy grabando con una mano Que no tengo ahorita ¡M justlo! ¡VENDE! como pueden ir viendo hay muchos trucos ocultos bueno no trucos, son pasadictos ahí secretos están camuflados son bien traicioneros por la espalda ya estoy de plano, no se animo a entrar ahí estás vengan, aquí tenemos para todos amigos necesitamos aquí tomar las curaciones porque pues tenemos modo dios aquí vamos a dejar un cementerio amigos estos juegos como les digo nada más difícil con una mano amigos pero bueno, aquí vamos ya me habían dejado como coladera vamos por el oro de hitler amigos vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo pulso ya se me quita ese récord, entonces así lo dejamos y al cabo que ya con el modo Dios no pasa nada, ya además con cuchillo terminamos el... Hasta como puro cuchillo terminamos la partida, pero si tarda más... Todo el oro de Hitler, venga, venga, se lo robó, ¿no? Así es, amigos, ya casi terminamos... Miren, se puede alargar tantito esto, así que voy a cortarlo aquí ya cuando me enfrente con el... Bueno, con el jefe, ya que me enfrente con el jefe ya volvemos a grabar... Bien, amigos, aquí ya viene el jefe de la última parte... Aquí está, miren... Aquí le estoy poniendo tantito así para que lo vean... A ver, se me van a empezar a acumular, así que vamos a... Vamos a la carga con ellos... Y me quedé en cero con... Y me quedé en cero con... Bueno, con cuatro balas... Como ven, amigos... Ahí estamos, 406 mil... En el nivel 9 del mundo 6... Pues ahí está, amigos, con este video concluimos el... Gameplay de... Wolfenstein 3D de un amigo que lo solicitó, así que ahí está... Ya tenía mucho que no lo jugaba... Entonces vamos a poner aquí... Recordar... Ahí estamos, Checolín... Bueno, pues eso fue todo, amigos... Espero... Vean los siguientes videos... Para dar un saludo a todos los gamers, chicos y chicas... Así que vamos a continuar después con más videos de todo... Gracias... Hasta pronto... CHECOLIN